El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 28 de abril. El libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre. En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todo lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Vamos avanzando con la iglesia en este tiempo de la Pascua, actualizando la lectura diaria de este libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se va describiendo paso a paso las peripecias, la tarea, los éxitos, los sufrimientos y hasta los fracasos de la iglesia primitiva. Estamos todavía en el capítulo quinto. Después de ese hecho milagroso que un ángel liberó a los apóstoles que estaban en prisión para que siguieran predicando, ahora los vuelven a meter en la cárcel, los vuelven a juzgar, les vuelven a prohibir seguir hablando en nombre de ese nombre. Ese nombre es el nombre de Jesús y Jesús significa Dios salva. Los judíos ni siquiera querían pronunciar el nombre de Jesús. En el fondo estaban cerrados a la obra de la salvación en su vida. Y Pedro lleno de sabiduría, de valentía, pues pronuncia una frase que tiene que ser para nosotros norma permanente para nuestra existencia. Hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Eso no lo podemos perder de vista. No es solamente una frase bonita, que tiene que ser el proyecto de vida de todos los que creemos en el Señor. Que sea la palabra de Dios y la voluntad de Dios la única que tenga en nosotros fuerza de ley. Todas las demás leyes humanas vengan de donde vengan. Si van en contra de la palabra de Dios no hay por qué atenderlas y no hay por qué cumplirlas. Un cristiano tiene que dejar de ser una persona que reza bonito, pero sigue la ley del mundo contra la vida, contra la moral. Esos cristianos ya no los necesitamos. Estamos cristianos coherentes, que las cosas que creemos es porque están centradas en la palabra de Dios, la cual es capaz de juzgar cualquier norma humana. Pero a veces estamos vendidos al mundo, rezanderitos pero vendidos al mundo. Y eso no puede ser posible esa incoherencia de nuestra vida. A un cristiano no se le puede admitir que piense con libertad sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la corrupción. Ese no podría restar tranquilo. ¿Por qué? Porque va en contra de los principios de fe centrados en la Escritura. Esas realidades no son caprichos de la iglesia que defiende a capa y espada. Son realidades de ley natural, de ley divina. Y por eso la iglesia y el cristianismo nunca va a ceder frente a esas realidades que hoy por hoy se quieren volver paisaje y algo del común, hablar y vivir. No puede ser así entre los cristianos. Pero eso es una frase que nos implica a todos. Yo estoy obedeciendo más a Dios que a los hombres. O vendí mis valores, vendí mis principios por contemporizar con el mundo, por no quedar mal frente al mundo. Entonces cuando hay que rezar, aquí cierro los ojitos y me arrodillo. Pero cuando hay que hablar en contra de Dios y en contra de la vida, pues lo hago en el círculo de amigos donde estoy. Eso es lo que tanto daño le ha hecho al cristianismo. Muchos cristianos de partida de bautismo, pero muy pocos creyentes de vida, de testimonio, que puedan ejercer a cabalidad las cosas que se creen. Pedro en forma de valentía aprovecha incluso ese momento de juicio para anunciar. Y vuelve a decir la misma expresión que viene repitiendo en estos capítulos. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al que ustedes mataron en la cruz y nosotros somos testigos. En nombre de ese hombre nosotros predicamos, en nombre del Salvador. Por eso el nombre de Jesús tiene poder para salvarnos, porque significa Dios salva. La próxima semana vamos a celebrar el 3 de mayo esta hermosa tradición de la Santa Cruz donde se hace el rezo de los mil Jesuces. que no es solamente una oración repetitiva y monótona, es para decir el mil en la escritura es el signo de la infinitud y el nombre de Jesús significa Dios salva. ¿Qué decimos con este rito de los mil Jesuces? Que estamos convencidos que toda la vida necesitamos ser salvados por el Señor. A veces de peligros, a veces de pecados, al final de nuestra vida de la condenación, de muchas cosas, de mil cosas necesitamos ser salvados por el Señor. Luego en el texto del evangelio continuamos este diálogo que viene teniendo Jesús con Nicodemo, el maestro de la ley. En forma escueta y profunda le dice el Señor, el que viene de lo alto está por encima de todos y habla de lo que ha visto en el cielo. Está hablando de él como el hijo de Dios encarnado. El que es de la tierra hablará de la tierra y creerá en lo de la tierra. Por eso todo el esfuerzo de la predicación de Jesús en la teología de San Juan es un proceso de elevación, sin desentendernos de la tierra que nuestro corazón se vaya divinizando para alcanzar el cielo. La realidad de la contemplación de las realidades celestiales para poder vivirlas en nuestra vida terrena. Y da esta definición sobre la vida eterna que a todos nos cae muy bien repasar. El que cree en el hijo posee la vida eterna. El que no crea no verá nunca la vida. En los cuatro evangelistas que narran el mismo evento de Jesús hay algunas alusiones en torno al verbo creer. Mateo, Marcos y Lucas que los conocemos como los tres evangelios sin ópticos porque podemos ponerlos en tres columnas y hacer un comparativo, son muy parecidos. En Mateo, Marcos y Lucas cuando se habla de creer se formula de esta manera, creer en Jesús y creerle a Jesús. Creer en Jesús, en lo que Él es, el Hijo de Dios. Creerle a Jesús, es decir, a lo que Él dice, a lo que Él enseña. Juan en todo su evangelio hace una formulación extrañísima pero muy profunda. En español como que no funciona literalmente pero sí funciona mucho a nivel de vida espiritual. Juan lo compone así, hay que creer hacia Jesús. ¿Cómo que creer hacia Jesús? Para Juan creer significa necesariamente un proceso de seguimiento, un proceso de imitación de las huellas del Maestro. Por eso la fe no tiene como centro la mente o el corazón porque entiendo lo que creo, porque amo lo que creo. La fe tiene como fuente central la capacidad de imitación. El que le cree al Señor, a su ser, a su mensaje es porque ya comenzó el proceso de seguimiento. Por eso yo no puedo creer en forma estática. La fe siempre se demuestra en el estilo de vida, en la imitación de Jesús. Y que ha comenzado ya ese proceso, dice Juan en su evangelio, el que cree en el Hijo, ya tiene la vida eterna. Por eso la vida eterna no comienza cuando uno se muere. La vida eterna comienza cuando se abre el corazón a la fe y comencé mi esfuerzo de seguimiento del Señor. Ahí estoy caminando en la eternidad. Primero en una fase terrena y luego en la fase definitiva después de la muerte. Primero en una fase de seguimiento del Señor.